Si lo tira hasta la Uttaro, viene el zurdo Centro de Pajoy, desvío Cuánto lío tiró, tapó, tapó Armani Qué pelota sacó Armani Excelente Excelente el arquero de River Le cobró la larga Qué bien acá, porque le da el puntazo cuando la pelota quedó ahí Tecillo, ¿no? En la confusión, Tecillo, nadie la podía sacar Y Armani, bien... Armani, explícame, explícame lo Explícame lo como le hace un gol a este tipo Es imposible Señora, señores, mal parado River Hernández entregó esa pelota Que se resbala, una defensa Que tiene dos integrantes Que se va recomponiendo Acá, ¿ves? Parece que va a rematar al arco Se estira para justamente tapar el arco, Maidana Pero no puede bloquear Porque fue un... ...para equilibrarla Herrera quiere generar una falta en cara a Herrera Y lo logró Falta de Sánchez, el remate Salva Armani Está Rubén Armani Montoya Armani la sacó de adentro No, no es gol, dice Ricci Oh, no Salvadas milagrosas de Armani Para verlo mil veces Chavo Gran, gran grado En primer lugar Alto grado de concentración de Montoya Porque la gente, el grito Podría haber distraído a todos Y quedarse en el reclamo de la falta que le hicieron a Herrera Pero Montoya siguió la jugada Y después pasó todo lo que pasó ¿Ves? Acá Acá le hace falta Herrera Pero Montoya sigue Armani le mete la mano como puede Primero el tiro de Montoya Después al de Rubén Y después otra vez al de Montoya No entró la pelota No De ningún modo Pues ahí hay foul Montoya sigue Armani hace lo que puede Primero y después Y otra vez más La pelota no entró La tajada del arquero del Atlético Nacional De Medellín Como diría usted Es épica Por eso lo quiere River, ¿no? Tremenda tajada Tremenda Puro